¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto, por fin os traigo un nuevo videíto de mini mods porque es que tenía ya la lista echando humo de las cositas que había guardado para vosotros Así que os voy a traer hoy un poquito de todo, ¿vale? Vamos a tener desde Overrides, desde mods pequeñitos hasta mods de interacciones, un mod amoroso que tiene muy buena pinta y un poquito de CC que quiero compartir también con vosotros Me encanta la selección que os traigo hoy, así que vamos para allá Pero antes os voy a mencionar de manera rápida que tenéis unas ofertas relámpago en los Sims Acaba el 20 de junio, o sea que tenéis muy poco tiempo para aprovecharos de rebajas de hasta el 50% Tenéis rebajada hasta la expansión de Se Alquila, Rancho de Caballos, Creciendo en Familia También los packs de contenido a precios bastante majetes Así que hasta el 20 de junio os digo esto para recordaros que podéis utilizar mi código de creador de la EA App Ya sabéis que cuando vais a hacer vuestra compra, al dar a finalizar, cuando vayáis a pagar y tal Os sale aquí, aplicar código promocional Aquí podéis poner mi código que es Mprint, tal cual, da igual mayúsculas o minúsculas Aplicáis y vais a estar apoyándome directamente porque un pequeño porcentaje, concretamente el 5% de vuestra compra Me va a repercutir a mí, así apoyáis directamente mi canal y mi contenido si es que os apetece Así que muchas gracias a todos los que decidís apoyarme así, os amo mucho, gracias mijos Pues bien, vamos a comenzar, que tengo ganitas de enseñar a las cositas Estamos en esta hermosa casa, actualmente en San Seu Koya, ¿vale? Y aquí tengo a tres sims que, bueno, los vamos a utilizar Estos son sims que me enviáis vosotros, estos concretamente son de Miriam Un besote bella Los he retocado un poquito, amo este peinadito, o sea, amo este peinadito Bien, vamos con el primer minimod, que son Overrides, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una serie de Overrides El primero de ellos es este, me ha encantado Últimamente tengo un poco de obsesión por las Playstations retro O por las consolas retro en el juego, ¿vale? Mirad que maravilla, por favor Mirad que maravilla Esta es la funcional, ¿vale? La que funciona como una consola Y luego está la de decoración, por si acaso te apetece ponerla como decoración Viene con sus manditos y todo Es una maravilla Y además de eso, viene en colores bastante curiosos Mira, a mí de pequeño me llegan a sacar una Playstation 1 con estos colores Y me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco Alimentando a mi gay interior Es que es una maravilla Ah, por cierto, también viene la opción de, en lugar de que salga en letras normales Pues que salga en letras de Simlish Lo bueno de esto es que es un Override Porque, vamos a decir a este mismo Sim que se ponga a jugar ¿Vale? Porque lo interesante Vais a ver Ahí está Ah, claro que estaba sentado Es que es un Override porque Ahí lo vemos Vamos a darle a pausa Este señor mueve mucho el mando El mandito del juego se sustituye por el mandito de la Play 1 en letras Simlish Que me parece mucho más integrado a nuestro gameplay Me encanta, es súper chulo y lo usaré mucho para mis partidas modernas Porque, como ya sabéis, ahora mi principal partida es histórica El siguiente Override que os voy a enseñar es un pack que se llama Clean Day Obsesionado con esto, también te lo digo Bueno, resulta que este Override sustituye el estropajito del juego Por el Spontex de toda la vida O sea, de toda la vida, ¿vale? También trae varios productos de limpieza como son estos Unos guantecitos Esto es el fufú de toda la vida Más jaboncitos Valletas Y esto es detergente, ¿vale? Esto es cláter Sabéis que amo muchísimo el cláter Para mí es algo muy importante Y todo esto es muy bonito Para ponerlo de decoración en la despensa de tu Sim y demás Pero, si lo más interesante No solo es tenerlo de decoración Sino que lo puedas tener Como Override Vamos a llevar a esta preciosa Sim A hacer sus limpiezas matinales Y mirar como efectivamente El estropajito Abriéntalo otra vez Sácalo brillo para poderlo ver Ahí El estropajito es un Override sustituido al del juego Que es bastante trambolic Por este ¿Veis? Que es exactamente el mismo que ese de decoración Entonces tiene sentido tener decoración Y luego cuando mandas a limpiar a tus Sims Como rutina diaria Pues lo use, ¿no? Me encanta La verdad No solo es el estropajito Sino que también el Fufu Vamos a decirle que abrí ante la mesa ¿Lo veis? ¿Veis el Fufu? Yo lo llamo Fufu Se llama Fli Fli Se llama de todo lo que tú quieras El sprite del juego Es sustituido Por eso es un Override ¿Vale? Todo lo que veáis que os vayáis a descargar Igual esto no lo sabe todo el mundo Y lo estoy dando por hecho Todo lo que veáis que os vayáis a descargar Y ponga Override Override O Default Replacement Que viene siendo lo mismo Es algo que va a reemplazar A lo que ya está en el juego Por otro diseño diferente En este caso el estropajo El mando a la consola Y el sprite Mira ahí ella Divina, divina Me encanta O sea, últimamente Estoy con los Override Bastante a full, ¿eh? Otro que me encanta Es algo que de verdad Es súper bonito Es un reemplazo De la animación De lectura Del juego ¿Vale? Me explico Vamos a decir a este otro sim Que se ponga a leer Ponte a leer Cualquier libro Venga Ya vais a ver Cómo es La animación de lectura Podemos ver a nuestros sims Leer Sentados Le voy a decir al sim Que se siente En un sofá Sin apoyo O en una mesa Con apoyo ¿Vale? Vamos a verlo primero Mirar La animación Es esta Mira que rápido le Es como muy fluidita En el del juego Se quedan quietos Leyendo y tal Este tiene una pose Más relajada Va pasando las hojas Me gusta más No sé Es una animación Diferente Ahí la habéis Podido ver Ahí la veis de nuevo Cómo el sim Se pone en una pose Más Pues eso Más relajadita Como para Para leer Y demás Y le vemos pasar Las paginitas Vamos a verle otra vez De nuevo Así en otro ángulo Él ahí con sus gestos Leyendo Luego pasa las paginitas No sé Me gusta Es diferente Funciona exactamente igual Y no se buguea ¿Vale? Porque no sé si esto os pasaba A vosotros Que los sims Cuando van a leer De repente Como que se resetean Esto me lleva pasando un tiempo Y es un poco molesto La verdad Bueno Ahora voy a decir Que lee El señor de los columpios A la sim Y que se siente En esta mesa Para hacerlo Para ver Mira, mira Mira, mira La animación es muy bonita No cariño Siéntate en la mesa Gracias por hacerme caso Vamos a verla A ella sentadita En la mesita Vais a ver que la animación También es muy bonita ¿Veis? Se apoya en la mesa Y es más relajada Mirad la pose de los pies Y tal En la de los sims Normal Se queda quieta Así tiesa Leyendo Haces secuela Y ya está Aquí lo veo más Como eso Más relajado Más distendido Más relaxing cap Se la ve disfrutando De la lectura Y me gusta Es un override De animación De lectura Y son dos diferentes ¿Vale? Lo tienes que descargar Son dos archivos Diferentes Uno sentado Y otro sentado Con apoyo Bien Para ver el siguiente override Me voy a desplazar Me voy a desplazar Hasta Nada más Y nada menos Que San Maichuno Este Este Me encanta Que no Que no Que me he equivocado Que no es San Maichuno Que es Del sol del baile Usted me perdone Todo tiene un sentido Y yo os lo explico ¿Qué es el sol del baile? El sol del baile Es la cuna Del cine De nuestros sims Es el Hollywood De nuestros sims Así que nos vamos a venir Aquí Vale Y diréis Bueno a ver ¿Qué es lo que nos vas a enseñar? Unos overrides Que están Por todo Por todo Este lugar Y que Si sois observadores Ya Lo estáis Viendo Realmente es algo Que me encanta Son Reemplazos De los carteles De cine En Similis Pero Reemplazos Oficiales Como Scream 6 ¿Lo veis? ¿No? Vale Salburn Oppenheimer Barbie Y son Nada Unos reemplazos Bueno, bueno Esto es Salburn Estoy asesinado Me encanta Me encanta Salburn Por favor Más pelis Mira Barbie Por ejemplo Por aquí arriba Podemos ver El señor y la señora Smith 2 Fantasía Bueno pues Así con ¿Veis? Aquí tenemos otra También creo que hay Alguna de euforia Por ahí Mirar Esto es Salburn Buah Me encanta Me encanta Mira Aquí tenemos más Que pasada Que pasada Mirar Barbie Oppenheimer Scream 6 Bueno pues Está todo repartido Por Todo el barrio Todos los carteles Mirar Este por ejemplo La sirenita Está repartido Por absolutamente Todo Otra Otra promo Como de Barbie Por aquí Como veis Son todos Todos diferentes Es absolutamente Genial Mira Hoy ¿Sabéis cuál es ese cartel? Es de los Peaky Blinders Amo No sé A mí estas chorradas De verdad que me dan Absolutamente la vida Mira aquí hay más Avatar Oh que chulo Es que encima Los carteles están Super currados Mira esto Es que están Super currados Y aquí tenemos El de Este es guapísimo Me gusta un montón Heuforia Me encantan Ok Ahora vamos a pasar Mijos A la selección De mods Directamente Mods Que también se consideran Mods override Pero estos son más Mods que otra cosa Bueno La sim está romántica Y se ha puesto a ver Una película de amor De amor en el espacio Amor es Espacial Y es que resulta Que ella Pues está compartiendo Piso con estos Dos hermosos muchachos Y pues ¿Sabe? Hay tema que te quemas Pero resulta Que tiene el corazón Dividido ¿Vale? Por uno Y por otro Por lo tanto Cuando un sim Da igual el género Que sea Obviamente Fíjate Que son un poco Jim bros Los dos Pero bueno Cuando tu sim Tiene el El alma Dividida En dos Bueno pues Les va a salir La opción En cualquiera De sus dos Intereses románticos En la selección De romántica Ya nos va A salir Esto Triángulo Amoroso Así es como se llama Este mod ¿De acuerdo? Es relativamente nuevo Y tiene muy buena pinta Una vez que revelamos Un corazón dividido Vamos a revelar Al otro sim Que realmente También estamos Amando A otro Diferente A este Lo vamos a hacer O lo podemos hacer Con cualquiera De esos intereses Románticos Como veis ¿Vale? Vamos a hacerlo Con uno de ellos Vamos a empezar Por Dane Y se lo vamos a comentar ¿Vale? Este mod Es un mod De interacciones Romántico Y es bastante divertido Porque tiene un montón De moodles Un montón de interacciones Realmente afecta La relación De entre los sims Y bueno Pues es como Un poquito De drama En este Triángulo amoroso Que es en lo que se centra ¿No? Vamos a decir Que también tenemos Nuestro corazón Dividido por Raven Decimos Oye Estoy crying Crying Y bueno Pues se lo puede tomar bien Se lo puede tomar mal Fijaos en los En lo que piensan Los sims En los bocadillitos Apaga la tele hija Que estamos teniendo Una conversación Bastante seria Dice Bien Dane Necesito aclarar las cosas Mi corazón está En un lugar extraño En este momento Atrapado entre tú Y Raven Simplemente pensé Que era justo Hacerte saber Donde estoy emocionalmente Aquí tú puedes llevar A un bamboleo Extremo A lo Benedict O O no Tú me entiendes Lo que te quiero decir Guiño guiño ¿Veis? Ya empiezan A aparecer Los estados De humor Y lo del corazón Enredado Beatriz siente Que el corazón Se mueve En dos direcciones Lo que provoca Un torbellino De emociones Es una mezcla Incómoda De emoción E incertidumbre Cuando ya has revelado Esto al otro sim A uno de los otros sims Pues tenemos Más Opciones Como por ejemplo Te elijo a ti Y termina la relación Con el otro sim O Empezar el dramita Y cuidado Con ser romántico Con otros sims Porque realmente Esto no significa Que si has revelado Tu Tu triángulo amoroso No signifique Que vamos a tener aquí Celos Porque los va a haber Una vez que ya Has comentado Todos tus Tus dramitas De triángulo amoroso Puedes Empezar A elegir Las diferentes Opciones E interacciones Como admitir Miedo a la pérdida E explorar Sentimientos Proponer relación Abierta O cuidado Separación De prueba O directamente Elegir A uno O a otro ¿Vale? Esto es importante Porque bueno Puede depender Que el otro sim Rompa su relación Contigo De todos modos Y aquí La cosa Tal Explorar Sentimientos Cada una de las cosas Que vayas eligiendo Pues va a tener Un verdadero Impacto ¿No? Y esto Esto mola mucho Por ejemplo Voy a despertar A este otro sim Luego Según vayas jugando Con esto Te puedes ir dando cuenta No Estate quietecito Que puede haber celos Luego El triángulo amoroso Es mutuo Entre los tres Miembros De la relación Vamos a decir ¿Vale? La que tiene El corazón dividido Tiene estas opciones Explorar el sentimiento Proponer relación abierta Separación de pruebas Alala Pero El que No tiene Ese corazón dividido En este caso Pues uno de los chicos Tiene otras interacciones diferentes Por ejemplo Tiene la opción De acusar a jugar a juegos Exigir transparencia Expresar resentimiento Proponer un nuevo comienzo Propuesta relación abierta Terminar relación O exigir un ultimatum Por ejemplo Vamos a proponer Una relación abierta A ver que dice Mira yo te quiero tanto Que no me importa Compartir con Nuestro compañero de piso Bamboleito Que aquí va a acabar En lo que todo el mundo Lo que todo el mundo piensa Proponer relación abierta Tú siempre vas a tener La opción De elegir Cualquiera de las opciones Por ejemplo Como si le das un ultimatum Vamos a decirle que sí Y bueno Pues ella Reacciona un poco a poco Dice Entonces he estado Reflexionando sobre esta idea ¿Qué pasa si abrimos Nuestra relación? Podrías estar con los dos Sin ataduras Pero ser lo suficientemente Loco como para funcionar Bueno Aquí cada uno con sus cosas ¿No? Aprobación de relación abierta Sentirse validados Y alentados Después de aceptar La propuesta de relación abierta Hay una sensación De alivio Y entusiasmo Por la posibilidad De explorar nuevas conexiones Mientras se mantiene La relación actual Como veis Es un poco Complicado Lo de estas gentes Aquí tú te puedes montar Unos dramas Con este mod Que es maravilloso De verdad Por ejemplo El otro sim Que está un poco No de acuerdo Con la relación abierta Vamos a decir Que le dé un ultimátum Y vais a ver Que salen unas opciones Para que Tú puedas elegir ¿No? En plan Movida Hola Beatriz Necesito hablar contigo Sobre algo importante He estado pensando mucho Últimamente Y me he dado cuenta De que no puedo seguir Viviendo en esta incertidumbre Y se preocupa Y ultimátum ¿Está Beatriz lista Para tomar una decisión? Vale No puedo O más tiempo Vamos a decirle Que necesitamos más tiempo ¿No? Y aquí te explica todo Cómo se siente Que está preocupado Que se tiene que comprometer Realmente Que tiene que tomar una decisión Dice que necesita más tiempo Bien Pero no esperaré mucho más Necesito que entiendas Beatriz Que esta no es una situación Indefinida Me preocupo por nosotros Pero no puedo seguir Colgado en el limbo Para siempre Así que por favor Tomen una decisión pronto Nuestro futuro Depende de ello Y aquí se viene Un drama Un drama Así que creo que este mod Está muy bien Para montarte Tus fantasías de la noche Así que Aquí os lo dejo A mí me ha encantado Bueno Beatriz Está un poco a poco Como podéis ver Lo que está haciendo Hay otro mod Que me encanta Que me habéis preguntado Mucho Porque lo he usado En la precuela Y es este De acurrucarse Y bañarse Vamos a elegir A Raiven Vale Este es de Es de class Es un mod Muy bonito También os lo mostré En uno de los vídeos De la semana pasada De interacciones románticas De mods favoritos De interacciones románticas Este es un abrazo Muy sensual Y amoroso En la bañera Como veis Los dos sims Se van a tumbar En la bañera Juntos Vale Y se van a dar Arrumacos románticos Mientras están Como Dios les trajo Al mundo Y bañándose Yo como veis Tengo la censura Pero sin censura Pues se ve todo Mucho más bonito Ves donde van Las manos Que van al pan Señores Van al pan Me encanta Lo tenía que poner Sí o sí En este En esta lista De minimods Porque es muy bonito Se tiran aquí Un buen rato Como veis Pero un buen rato Mientras se dan Morreazos Como se ve en Tomorrow ¿Vale? Vale Luego cuando acaban Se sale La animación De salir de la bañera También se encuentra Y ya está No hacen el Ñiqui Ñiqui ¿Vale? Pero Casi Prácticamente Y luego Les sale Este mood Tan bonito Que es acurrucarse Y bañarse Tomar un baño En pareja Puede fortalecer Los vínculos emocionales Y crear una sensación De intimidad Es un momento especial Para relajarnos Hablar y conectarnos Emocionalmente Ok Ahora os voy a enseñar Una serie de minimods En concreto Son tres ¿Vale? Que tienen un poco De relación Entre sí Y me encantan O sea Estas cositas Son muy interesantes La primera de ellas Es esta que estáis viendo aquí Que sí Efectivamente Son proteínas Un Una serie de proteínas Necesarias Para que tu sim Esté Totalmente Vigorizado Para hacer sus Ejercicios ¿Vale? Son proteínas Que como veis Pues tienen varios Swatches Yo no entiendo De proteínas No he tomado Nada de esto En mi vida Pero Vuestros sims Van a poder hacerlo Esto de las vitaminas O proteínas Mejor dicho Viene incluido Con estas Creo que se llaman Pesas rusas O algo así Y también Viene incluido Con estas dos Mantitas De suelo Que son Para hacer ejercicio Esta es muy De animal crossing No me preguntes Pero viene así Es así Luego Es de Cepcit ¿Vale? Todo esto Luego Aparte Que también os lo he puesto Viene esto Que es un nuevo elemento De hacer ejercicio ¿Vale? Que esto me recuerda A lo que hay en las ferias Para medir la fuerza De los puños De los fifas De los fifes Pues eso Y el siguiente Que tiene mucho que ver Con el asunto Es esto Un desodorante Me diréis ¿Cómo que tiene que ver? Cariños míos Tenéis Que daros desodorante En la sovaca Por favor Y gracias Después de haberse dado Un checo con jabón ¿Vale? Es que Yo voy en el metro Y hay gente Que este paso Se lo salta ¿Vale? Muy importante Que vuestros sims Pues también Realicen esto ¿Vale? Si lo digo Bueno Voy a decir a Raven Que venga por aquí Y que Compre Un batido De proteínas Como veis No está traducido Todavía al español Pero se puede ver Y entender perfectamente Cuando se ha traducido Pues tú te pones Tu traducción Y punto En el documento Que vais a tener Todos estos minimods Casi todos Vienen con su traducción Pero los más nuevos Que no están traducidos Pues como veis No Hay proteína De cacao Plain No sé qué es La verdad De strawberry Así como de fresa Frutos del bosque Y todo eso Y de vainilla Pues yo me voy a pillar Uno de vainilla Fíjate tú por dónde Sí Dice Gracias por tu pedido Lo puedes encontrar En el inventario Y aquí está Bueno pues ven aquí Porque quiero Que veáis Como se lo zampa Ven 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 querido Y vamos a beber Pedazo Pedazo De vaso De proteína Me lo esperaba Más pequeño O santo cielo Veis que se va a poner A full O sea A topísimo De la vida ¿Vale? Ah pero A topísimo Veréis Ahora se lo está Se lo está tomando Listo para hacer Sus ejercicios Y ahí lo vemos Y ahí lo vemos Que se acaba De poner Ultra Vigorizado Poder proteico Las proteínas No se los hacían También ayudan A desarrollar La musculatura Y ahora vamos A ponernos A hacer ejercicio Estas cosas Tienen su propio Animación Ahí lo estáis viendo Me encanta O sea Me parece algo Súper Súper Nice Ahí haciendo Sus ejercicios Con la mancuerna Después de haber Tomado proteínas Le va a ayudar A mejorar Su físico De todas maneras Te podías poner Hoy así Así Para que te veamos En todo tu esplendor Cariño ¡Hombre no! Bueno Este otro sim Ha decidido Ponerse a utilizar Esto Bueno pues ya veis Como funciona Ya se ha dicho Y de paso Y esta mantita La verdad No tengo ni idea Pero como veis Tiene como Para hacer ejercicios Creo que yo tenía Un mod así parecido Antes Como para hacer ejercicios De estiramiento O de O de Entrenos De fitness De este De este tipo Y se pone ahí A hacer estas movidas Ahí le voy a hacer Que haga varios de estos Como veis Son varios ejercicios Se van a poner Tochísimos Este es uno A ver el Jumping jacks Míralo Está la animación Muy bien hecha Me caigo muerto Pistol squad A ver como es Muy bien Ole Ole Ejecución 10 de 10 La verdad Muy bien Pues muy nice La verdad Él ya ha terminado Su entrenamiento Luego deberías de darte Un checo Date un checo Vamos a darnos Una ducha relajante Y Que vamos a hacer Pues echarnos Desodorante Vale Como O lo puedes guardar En tu inventario Directamente O te lo puedes echar En el Señor ha ido a la ducha A verle toda la mandanga Como veis Es un elemento Que se puede llevar En el inventario Todo el rato O Lo puedes usar Directamente Ahí Mira 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 Chicos En el pelo no En la sovaca Es la animación De high school Como podéis ver Pero bueno Funciona muy bien Te da una frescura Espectacular Vamos a usarlo Directamente Del Del inventario Mirad veis Ahí se pone Su desodorante Fresco Fresco Vamos Va a ir oliendo AXE Por donde pase Me encanta O sea Es una maravilla Bueno ahora os voy a enseñar Otro mod Que me gusta muchísimo Voy a utilizar a ella Mismamente Y me voy a venir aquí A la cama Porque Vamos a por ejemplo Echar Dormir Para que veáis una cosa Vale Esto viene O creo que está muy inspirado En los sims 2 Que es Hacer La cama En los sims 2 Cuando los sims se metían en la cama Y luego salían A posterior Pues dejaban la cama Sin hacer Luego El servicio De limpieza Pues podía hacer la cama O lo hacías tú Como viene siendo normal Bueno pues este mod Tiene una opción Que es esta Hacer La cama Literalmente Es una animación En el que tu sim Va a acomodar Ahí como veis Los cojines La animación es genial Mirad que chulada Me encanta Va a acomodar Los cojines Va a estirar Va a estirar Bien estiradita La cama Mira 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 Va a meter Las esquinas De la cama Me parece una animación Tan bonita Tan ASMR Porque tiene sonido No sé si os estáis dando cuenta ¿Veis? Es genial De verdad Me parece algo muy bonito Voy a volver a hacerlo A hacer la cama Para que Para que lo veamos Bien de cerquita Cómo hace La sim La camita Cómo arremete Cómo se mueve No sé si os fijáis Cómo se mueve el colchón Cómo se mueve las sabanitas Veis que tiene varias interacciones La animación No siempre es la misma Varía un poco A veces coloca los cojines Otras veces no No sé Está muy muy bien Y creo que también viene Sí Viene con un mud Dice Cama recién hecha Ver tu camelín Pior de nada Puede hacerte sentir organizado Darte un sentimiento de orgullo Y motivarte a seguir conquistando Todas las tareas De tu lista de tareas pendientes No sé Me ha gustado Muchísimo Bien Ahora a continuación Os voy a enseñar un mod Que es muy interesante Es un mod De Lumpinou Que Sirve para Organizar Tu gameplay Y dirás ¿Esto qué es? Bueno Te vas al menú De acciones De cualquier sim Y este mod Se llama Listas personales ¿Vale? Tú le das a listas personales Y se te abre este cuadro Y te dice Abrir una lista personal Editar Crear una nueva lista personal Crear nuevas listas Borrar lista O ajustar el tamaño de la fuente Para previsualización de la lista Oye Es muy interesante Por defecto O más grande Básicamente Esto Abrir Dice que no tienes Vamos entonces a crear Una nueva lista Básica Y dice así Aquí te explica ¿No? La información que ingreses debajo Aparecerá en el nombre del archivo De tu lista El nombre de la lista Que especifiques debajo También será el título De tu lista Cuando la veas en el juego Por ejemplo Cosas Que hacer ¿Vale? Esto Como digo Es para Organizar Tu gameplay Vamos a añadir Cositas Título de la entrada Compañeros Contenido de la entrada Decidir Con quien Quedarse Añadimos otro Puedes poner título O no Imagino Mudar Sí Hay que poner título Mudar Y aquí tú te esplayas Dependiendo de con quien se quede Al otro sim Lo mudamos Cerca Para que Venga De visita De vez En cuando Y crear Drama Básicamente Por si no estáis entendiendo Son cosas Que tú Te vas apuntando Dentro del propio juego Para que no se te olvide hacer O lo que sea Por ejemplo Hemos hecho La lista de cosas que hacer ¿Vale? Vamos a crear una lista de tareas Nombre de la lista Reformas Por ejemplo Quieres reformar tus cosas Y ya te sale aquí Todo lo que tú tienes Las cosas que hacer Y la lista de reformas En reformas Vamos a añadir una cosa Hacerlo más grande Para Un Piano Por ejemplo Y tú ahí Te vas apuntando Tus cositas Básicamente Es un organizador De tareas pendientes O de listas personales Así como Una historia Un drama Que quieras desarrollar O lo que sea Pues tú te lo apuntas aquí En lugar de apuntártelo Como la vieja usancia En un cuaderno externo Es una lista Personal Es la idea Que ha tenido Este creador Lupinon creo O de ping Digo Es que los equivoco a veces En el documento De los mods Me ha parecido interesante Luego tú puedes editar Alguna de las que tienes Puedes abrir Una de las que tienes Y aquí te va a salir Cosas que hacer Título Compañeros No sé qué Mudar No sé qué Lo tienes todo aquí ¿Vale? Es una chorrodita Pero es una manera De organizar Tu gameplay Tus ideas Tu historia Luego otra maravilla Que qué maravilla De verdad Los que usamos poses No os podéis imaginar Lo agradecidos Que estamos con esto Esto es un mod De Twisted Mexi Que simplemente Lo que hace es Añadir un buscador A las poses Al Andrew Pose Player Y también a las poses Del WWW Del Wonderful Wims Y del Wicked Wims Simplemente vamos a buscar Algo Por ejemplo Una pose triste Todas las poses Que tengas Con el nombre Sat Saldrán aquí Estás buscando una En específico Pum La pones Es simplemente Un buscador ¿Ves? Que te ahorra No sabéis Es que no os podéis imaginar La de tiempo Que esto ahorra Vale Ahora vamos a pasar A una serie de CC's Que son básicamente Para el baño Y para la cocina Y también electrodomésticos De cocina Funcionales Con comidas extras Que son súper chulos Voy a entrar Al modo construir Para poder enseñaroslo Vale Como digo He quitado la cocina Y el baño Porque esto es una maravilla Es de Nostalgia Es de la colección De Nostalgia De Agüín de Llamas Es la cocina Nostalgia Así es como se llama ¿Vale? Que bueno Pues aquí lo que te hace Es una cocina Al más puro estilo Noventero Ya tenía un salón Y una habitación De este aspecto Y ahora Lo que ha sacado Es una cocina A mi me encanta Estas cositas Me gustan muchísimo Y bueno Hay de varios tipos Como es esta O esta Veis que son Son diferentes Viene también Con su respectivo Decoración De estas De bueno Armarios Mirad este Ay que bonito Aquí para poner El hueco del frigorífico Lo vamos a dejar así En cuanto a swatches Pues mirad Es que hay tantos Viene con tantos Buah Este me encanta a mi Vale Este de aquí Ay es que tiene Es que todo tiene su interingulis Es que esto es una maravilla Este mueblecito de aquí Que le vamos a poner El mismo color ¿Sabéis para qué es? Esto es fuerte Pues efectivamente Para poner Esto Pues esto Es un mueble de cocina Para poner arriba y abajo Dos electrodomésticos En todo caso Tendrías que poner aquí Otra encimera Luego irte a la sección De cocinas Y poner La cocina Esta que va Aquí arriba Y luego Este otro Que va aquí abajo Son como Hornos Uno es un microondas Y otro es un horno Lucería ¿No? Y los dos Como veis Son completamente Funcionales ¿Cómo te quedas? Luego te viene También Con este Este lavabo Bueno, es un lavabo Es un fregadero Es un fregadero doble ¿Vale? Mira que bonito Fijaos en los detalles No sé, a mí me parece Súper, súper, súper bonito Este pack de nostalgia Tiene tanto de baño Ahora de cocina De habitación De salón No sé Me parece súper bonito Viene con su propio Frigorífico Que sería este Vamos a ponerlo Aquí Y esto Vamos a ponerlo En chiquitín ¿Vale? Mirad que pedazo De frigorífico ¿Vale? ¡Ay, mira que cute! Viene con cosita Y con un examen Luego trae un extra Que me gusta muchísimo Que es esto Esto de aquí ¿Vale? Y diréis Bueno, ¿esto qué es? Pues Vamos a ponerlo Aquí Para que luego Lo podamos ver Cómo funciona Esto Imaginaos que es pared ¿Vale? Pero es que Es una maravilla Como veis Está en la sección De cubos de basura Porque esto es un cubo De basura ¿Vale? Esto lo puedes poner En cualquier corner Porque es donde mejor Quedaría ¿Vale? Vais a flipar con esto Porque tiene una animación Muy bonita Vale, en cuanto Al baño Tiene unos ítems También muy bonitos Muy Muy de antaño Te diría yo Que son realmente Realmente Curiosos Y muy diferentes Mirad la ducha ¿Vale? Es grande Ocupa Un buen tamaño Como veis Tiene un montón De swatchesitos Ocupa mucho Pero eso Eso me gusta Tiene esta ducha Pero también Tendría Esta otra ¿Vale? Que funciona Como una bañera ¿Vale? Una bañera con cortina Y con su propia ducha O sea que tiene Dos opciones diferentes Esta O esta ¿Vale? A mí me gusta más esta Vale, esto de aquí Es Que lo he visto antes ¿Vale? Pero es realmente Para el baño ¿Vale? Os he enseñado la sección de cocina Pues correcto El baño Con su lavabito ¿Vale? Un lavabito Muy normalito Me gusta mucho Fijaos Que tiene así como Sucio Como ¿Sabéis? Costumbrismo Puro y duro Luego tenemos La tacita del váter Que es muy normalita ¿Vale? Pero Muy noventera Con esos colores A veces ¿Quién no ha ido a un baño Que tenga la tapa de madera Y es como ¿Qué está pasando? Está sucia Está También la hay limpia ¿Eh? No va a ser todo sucio Luego tenemos aquí Unos cuadritos Maravillosos Vamos a poner esto aquí Un pedazo espejazo Bastante grande Vamos a poner el espejo este Aquí arriba Y este lo quitamos Un par de cepillitos Son normalitos ¿Vale? Las toballas Mirad la textura Rugosita De las toballas Fantasía O sea Adorando Esto Que es una cosa enorme Son luces Que imagino que Se pueden hacer más pequeñas Gracias a los cielos Para poner aquí arribita ¿Vale? Como para que luzca Encima del espejo Y se pueda ver bien Correcto Y luego Mirad este detalle O sea Me quedo Ah También viene puerta Que bonita la puerta Es como muy grande Mirad las bisagras de la puerta Los detalles Es como muy grande la puerta Pero esta nos puede servir Para varios Para varios creceres Me parece Me parece Divina Yo me imagino Que esto Es para poner Encima de las encimeras Y para hacer Esta simulación ¿Vale? Porque tú lo puedes poner A la altura que sea ¿Vale? O sea Este detalle Será funcional En la radio Así como antigüita Mirad el cable por aquí No sé Me parece Muy bonito Viene con Un par De azulejos Diferentes Este Y este ¿Vale? A mí me gusta más este Me parece más realista En diferentes Swatches Como veis Y colorcitos Y también viene con Una pared Que es esta ¿Vale? Es una parecita En la que podemos Poner aquí Esto A juego Con Los del suelo Creo que viene Otra O me suena Que viene otra Pues no No viene otra Es la misma Lo único que cambia Dependiendo del Del azulejo Que le pongas ¿Veis? No sé Me ha gustado Muchisísimo Es Muy típico Muy Muy de antaño Tú Tú ya sabes La radio Efectivamente Funciona Puedes poner aquí La música que quieras Obviamente todo es Funcional Pues Como siempre ¿No? Fijaos En Esto de aquí Que es como Como si fuese Un cubo de basura Voy a hacer algo de comer ¿Vale? Por ejemplo Cenar Vale Ya hemos terminado el plato Imagínate que está sucio Lo vamos a llevar Al cubo de la basura Y ya habéis visto eso Se abre y se cierra Cuando le metes la basura Y encima Funciona como El cubo de basura Ese electrónico Que te da pasta O sea Lo tiene todo Tu tarda cuen Me parece fantasía Fantasía Vale Bien Os voy a enseñar otra cosita Que tiene que ver Con los frigoríficos Pues bien Os voy a enseñar Un montón de frigoríficos Que son estos De todo tipo Grandes Pequeños Me diréis Bueno ¿Y por qué vienen En CC Estos frigoríficos? Pues por lo siguiente ¿Veis? Son los frigoríficos Que ya conocemos ¿No? Vamos a poner este Por ejemplo Vamos a ponerlo Así en este color Y es que Han añadido De los frigoríficos Bolis Aquí pegados Porque son de imán Stickers De estos De estos Una cosa terrible Los stickers El mandil Esto del mandil Ya igual es tu match Yo te lo tengo que decir Si tienes el mandil Puesto en tu frigorífico Hazte lo ver un poquito ¿Vale? Luego así como la cartita Abierta Y tal Lo bueno Es que Lo bueno es que Esto tiene muchos swatches Muchos colores Diferentes Mira Este Son como amapolas Es bonito Cartas Estos que parecen Pues eso Más bien Postales Que te envía La familia Dibujitos Vari Oh Que cute Los dibujitos Me encanta Mira Este es de la luz Este es En fin Es muy interesante Realmente son Son decoraciones Pero Mola mucho No se Me ha parecido gracioso Estoy seguro que A muchos Os va Os va a gustar Lo bueno Es que Esto Como veis Funciona Si tienes papás Y mamás Puedes escribir Notas O puedes Establecer Toques De queda O Puedes Mandar dibujitos Funciona como El tablón este De papás y mamás O sea que Tiene una doble Funcionalidad extra Que también es algo Que está muy bien Bien Ahora os voy a enseñar Cinco últimas cosas Que son minimods Pero son muy chulas Son electrodomésticos De cocina Bueno El último No se si se puede Considerar electrodoméstico Pero bueno Lo primero Tenemos una Maravillosísima Vacuum Una maravillosísima Aspiradora de escoba De la marca Samsung Por aquí Tenemos Un dispensador De agua Tal cual Agua saludable Unos Estos son como Las típicas Máquinas Chinas Pues esas Las máquinas Chinas Que tienen Máquinas Pato Esta máquina De aquí Vale Que es un Procesador De frutos Secos Esto de aquí Que es una máquina Para Yo me la he descargado Para los Bubble Tees Básicamente Es una Como una especie De máquina De bebidas Calientes Y luego Tendríamos por aquí Esta cosa tan bonita Esta bandejita Tan preciosa Que es para servir Horchatas Bebidas Refrescantes De verano Que te viene además De una manera muy bonita Con esta bandejita Que me parece preciosa Ya vais a ver Pues esto funciona De buena manera Muy Muy facilita Ya sabemos todo el mundo Como funciona la aspiradora Pero Mirarla Porque es un diseño Bastante moderno La verdad No como esas Que vienen en el juego Y Mirar Pues mirar Como aspira Santo cielo Eso se lleva Hasta Hasta vamos Hasta el suelo Te lo arranca Como te descuides Una fantasía de la noche Como veis La máquina De la agüita Pues Básicamente Funciona como un Fregadero Como veis Podemos pillar Agüita Directamente De ahí Ella se va Con su vasito De agüita A bebérselo Tan ricamente Vamos a tirarlo aquí Y ya de paso Veis La animación Esa tan maravillosa De nuevo Esto es una bebida De Frutos secos ¿Vale? Y Me encanta Porque No tengo nada Me temo Que me olvidé De instalar Los ingredientes Porque se instalan Por separado Pero como veis Se puede Pues pedir Packs De leches O leches De frutos secos Como puede ser De pistacho De almendras De arroz O de lo que sea ¿Vale? Luego este Tenemos por ejemplo La opción de hacer Hot chocolates Aquí si lo he instalado ¿Vale? Que hay De peppermint Por ejemplo De cinnamon Es muy bonito Porque Tiene Las tazas Personalizadas Y eso le da Pues un toque Bastante Bastante bonito Mirad A ver Tienes que esperar Que se haga Porque tiene Tiene su Su tiempo Lo tienes que Beber ¿Vale? Porque como veis Se ha llenado Todo el recipiente Se ha llenado El recipiente Y entonces Obviamente Ahora Es que soy un poco Un impaciente Es unas bebidas Para toda la familia Básicamente ¿Veis? Mirad Mirad la tacita Que mona Esto para cuando es invierno Pues viene de lujo Pero es que mirad Que pinta tiene Esto Delicia Hot chocolate Con cinnamon Y mirad la tacita Así como de renos Es precioso Bueno Vamos a vaciar Mira como lo será Con su estropajazo nuevo ¿Vale? Vamos a vaciar Porque yo Realmente me he descargado Esto por una razón Y es por el bubble tea ¿Vale? Bueno Tienes chocolate caliente Tienes tazas De todo tipo de chocolate Porque unas son vasos O tazas Yo es que Lo he llenado entero ¿Vale? Aquí te dice Llenarlo entero O una tacita sola Bueno Aquí tenemos Dos nuevas opciones Que esta es La de los La de los bubble teas Que es por lo que yo Me he animado A instalarme esto Porque a mi Los bubble teas Me encantan Lo hay de todo tipo De coco De vainilla De caramelo De aguacate De butterfly O de lavanda A ver este Butterfly Igual Miradlo que chulo Oh que guay Pone aquí Boba tea Me encanta Ella se lo bebe Y cada uno tiene Su mood ¿Vale? Sabores sensacionales Como veis Y luego Las horchatitas Preparar horchatas Y aquí te sale Este tipo de horchatas De strawberry De Uy chocolate helado De coconut De cinnamon Y especiada Berry Spice Vamos a ver La de Ice Coffee La de Es como café americano Supongo A ver Esta es la del bubble tea Y esta es La horchatita De Uy Que buena pinta Mira con su gelito Y todo Oye esto es Muy nice Me encanta Tú prepárate De coconut A ver Esto es una Manera de tener Nuevas bebidas Chulas En un mod Muy chiquitín Como veis De bebiditas No se Me parece guay Y diferente Tenéis un montón Os dejo Explorar Vuestras opciones Y hasta aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este camino Esta nueva aventura De minimods Me encanta Hacer este tipo de mods Disfruto mucho Descubriendo nuevos minimods Y probándolos Decidiendo cual me quedo Cual no Leyendo vuestras opiniones En fin Lo tienes todo En la cajita de descripción En un documento Como siempre Espero que hayáis pasado Un buen rato Y os hayáis disfrutado Conmigo de este videito Os quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente videito ¿Vale mijitos? Os quiero un montón Chao 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 Chao